señores hoy en nuestro canal de youtube vamos a estar hablando de unos temas muy chulos muy interesados pero no tienen que suscribirse a nuestro canal de youtube darle me gusta y compartirlo nada me quité nada señores ustedes saben que me sorprende me sorprende bastante que la palestra de la farándula dominicana pero vamos a hacerlo caminando vamos a caminar ustedes saben que la palestra dominicana está increíble porque es increíble que dos mujeres controlen la farándula ahora mismo y usted me dirá dos mujeres y la patrona en santiago y maloquita porque se están peleando estas dos figuras señores todos figuras están peleando ustedes saben por qué por quién cobró más en una cabaña en una villa ya ustedes saben cómo andamos la farándula dominicana se está peleando por quien cobró más una dice que cobró 5.000 otra dice que cobró 30.000 esto es increíble señores que la farándula dominicana se preste para esta situación y aquí el talento no es imprescindible y aquí está lo que tiene que hacer un sonido y aquí está lo que tiene que hacer usted hacer cualquier tipo de escándalo usted se hace figura lamentablemente en este país esto está funcionando y usted me pregunté por qué sencillamente por la carencia de valores que tenemos hoy en día porque cómo es posible que una muchacha la patrona y la maloquita estén discutiendo y tirando al medio a esta persona está a estos señores mayores porque ya mismo lo expresaron en sus declaraciones de que fueron hombres mayores que le invitaron para allá le van a pagar 30 mil pesos la otra dice que le pagaron 5.000 esto esto es quien cobró más en la villa pero vamos con la farándula estamos aquí otra de las farándulas que hoy en día tenemos es que karim cayó preso y mucha gente todavía el día de hoy no sabe por qué karim cayó preso señores karim cayó preso porque hizo obstaculizó la avenida y karim en estos días tiene una marcha lo que nunca vamos a entender por qué karim sigue con esto si karim no tiene ningún partido político karim no tienen ninguna campaña no entiendo por qué karim está enfocado en ganar la presidencia cuando karim es un hombre millonario que tiene su dinero lo que pasa es que esta ambición de poder el poder es mejor que el dinero cuando estas personas quieren poder y son capaces de todo esto se llama sonido pero seguimos con las farándulas señores seguimos con las farándulas de manolay ustedes saben que ahora también en la palestra pública está nuestra querida dama mami jordan con nuestra querida dama alianni garcía y card y vi señores que están en guerra y usted me dirá en qué porque casi vi que tenía con esta dama porque que el divide unas declaraciones que el divide y sube unas fotos en la cual pone la bandera dominicana y la bandera haitiana en un mismo lado y le han caído arriba que el divide le han dicho de todo le han insultado que el divide una declaración de que ya lo que quiere es paz alianni garcía se pronunció en contra de eso diciéndole a card y vi que el divino sabe de nada de este país que no puede estar opinando que nadie que no vive en este país puede estar opinando de lo que pasa en el país a lo que a lo que card y vi respondió que ella tiene la boca de letrina así mismo señores boca de letrina le dijo la cabo le dijo de todo y al final de la frase le dijo tú nunca le vas a llegar para los tobillos a a la mamillola ya ustedes saben cómo pasó eso a lo que el mamillo la subió diciéndole que ella la para que ella la que la otra son chopas que sí ok se ponía alianni garcía pero para que ustedes vean que la palestra dominicana ya no está en los artistas ya no está en lanzamiento de álbum ya no está en canciones nuevas está en los chismes de esta mujer la farándola dominicana le están controlando santiago matías mamillo la la patrona maluquita y dos o tres personas que por rádicamente hacen sus cosas como ver el cántara como un maestro que está hablando y lamentablemente ya el talento aquí señores se perdió yo lo único que les voy a decir es que ustedes tienen que soltar eso en banda y apoyar el talento de verdad pero yo me voy a volver loco porque aquí me van a acabar la gente va a decir que yo no tengo que estar dando mierda de esa gente pero nada seguimos con el canal para la piscina y y y y y y y y